¿Por qué el papá de Luis Miguel es el más odiado de México? Lo revelado en Luis Miguel, la serie, hace que cada domingo Luisito Rey sea el más odiado de México. ¿Por qué el papá de Luis Miguel es el más odiado de México? Un personaje es el que lo provoca, Luisito Rey. El polémico padre de Luis Miguel recibe cantidad de maldiciones a través de redes sociales, luego de observarse la actuación del actor Óscar Jaenada, en un capítulo más de la serie. ¿Por qué el papá de Luis Miguel es el más odiado de México? Sus actitudes para con el cantante no son del agrado del público y hoy te diremos por qué es Luis Rey el más odiado de México. ¿Por qué todos odian a Luisito Rey? Intentó por muchos caminos hacer una carrera como cantante y no lo logró. El reconocimiento que Luis Rey quería por su trabajo como artista nunca llegó y en cambio, sus aspiraciones las trasladó directamente a Luis Miguel, en quien recayó su envidia y sus celos, no solo en su vida profesional sino también en el ámbito personal. Oscar Jaenada, quien interpreta a Luisito Rey, explicó en entrevista para El País, las razones por las que Luisito Rey es el más odiado en esta serie de Netflix. Luisito Rey. Era un tipo que siempre sobrepasaba el límite, indicó Jaenada. Pero, ¿por qué se comportaba así con Luis Miguel? El querer que Luis Miguel triunfara y el ver que él sí pudo hacer realidad su sueño de convertirse en cantante, quizá pudo provocar que Luis Rey se comportara así con Luis Miguel, según el propio actor, quien no justifica lo hecho por el padre del cantante, pero trata de entenderlo, sobre todo, porque le ayuda a personificarlo. ¿Por qué se comportaba así con Luis Miguel? ¿Por qué se comportaba así con Luis Miguel? Relató Oscar Jaenada al medio español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!